Moción de orden del día 9097, interpelación al Ministro de Defensa y Energía, señor Óscar Electo Vera Gargurevich. Señores congresistas, señores congresistas, con fecha 16 de noviembre del año 2023, se ha presentado una moción de interpelación al Ministro de Energía y Minas, señor Óscar Electo Vera Gargurevich. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 9097, de los congresistas Ceballos Madariaga, Alcaraz Agüero, Juárez Calle, Paredes Castro, Piconquedo, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, para que responda ante el pleno del Congreso el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos respecto a la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, provincia de Melgar, Puno, y Jatún, Ailiu, y Chacalpaca, provincia de Lampa, Puno. Bueno, señores congresistas, señores congresistas, señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso de la República. En la siguiente sesión del pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señor relator, vamos con los siguientes temas.